Señor Ministro de Defensa y Ministro de Estado, señor Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, señor Comandante General del Ejército, señor Director Ejecutivo de Hombro a Hombro, distinguidas autoridades civiles, militares y policiales, apreciados representantes de las empresas privadas e instituciones públicas aliadas, señoras y señores de la prensa, muy buenos días con cada uno de ustedes. Yo quisiera empezar estas palabras primero aplaudiendo desde el fondo de mi corazón a todas las empresas y a Hombro a Hombro. Gracias. Hoy, desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, extiendo mi saludo a todas mis hermanas y hermanos del Perú. Los momentos difíciles, aquellos en que está en riesgo nuestra tranquilidad e incluso nuestra vida, permiten demostrar los valores con que nos formaron nuestros padres, así como los compromisos y capacidades que caracterizan a las peruanas y a los peruanos. En marzo pasado, cuando el ciclón IACU nos visitó, tuvimos que enfrentar una dura prueba, una más, a la que ya estamos acostumbrados todos los peruanos. Pero lo hicimos en unidad, en coordinación constante con los alcaldes y gobernadores regionales y con el apoyo invaluable de nuestro ejército, de nuestra marina, de nuestra fuerza aérea, de nuestra policía y, por supuesto, de ustedes, el sector privado y la sociedad civil organizada. Este trabajo conjunto entre el sector público y empresas privadas fue clave para responder a la adversidad. Por eso, hoy quiero saludar y reconocer a las más de 180 instituciones públicas y privadas que se pusieron de pie para ayudar a las peruanas, a los peruanos, tras las inundaciones que generó el ciclón IACU. Este mensaje de solidaridad expresado en cada entrega de bienes de ayuda humanitaria o en cada despliegue de maquinarias dejó en claro el compromiso que tienen con el país. Gracias, señores. A ustedes, mi pleno reconocimiento, gratitud y mis más sinceras felicitaciones por el esfuerzo y dedicación que han demostrado y seguramente seguirán demostrando. El país nos necesita unidos, como ya dijo el presidente de hombro a hombro, porque solamente trabajando juntos podremos superar cualquier adversidad que se nos ponga al frente. Corresponde, entonces, seguir así y no solo ante las emergencias, sino también en la atención prioritaria de los sectores vulnerables en pro del desarrollo y el cierre de brechas históricas. Por ello, ratifico hoy el compromiso de mi gobierno de tener siempre, siempre, las puertas abiertas al diálogo, a la unidad y al trabajo conjunto con todas las autoridades políticas y representantes del sector privado y la sociedad civil. Y los llamo a seguir manteniendo esta colaboración estrecha en favor del desarrollo nacional. Estamos ante un nuevo reto que solo podremos enfrentar si seguimos unidos. El fenómeno, el niño, que ya se nos viene diciendo que va a ser más fuerte que las anteriores. Esto nos podrá aprueba nuevamente. y la respuesta en capacidad, en el tiempo, en el trabajo en conjunto, nos hará encontrar nuevamente en ese abrazo, en ese hombro a hombro que nos necesita el Perú. El gobierno está trabajando incansablemente para hacer frente a este nuevo fenómeno climatológico. Por primera vez, se está desarrollando un trabajo de prevención, prevención que está atendida por los gobiernos también en coordinación, gobiernos regionales, locales. Aquí tenemos que involucrarnos todos y esa prevención tiene que acelerarse, tiene que correrse antes de que nos visite el niño. Tenemos que poner día a día una meta y avanzar y correr. Por eso es prevención, de tal manera que cuando llega el niño no nos encuentre como lo que nos encontró el yacu desabastecidos de maquinaria, con las vías por donde corren los ríos totalmente llenas de, no estaban descolmatadas. Hay que avanzar, tenemos que limpiar, que cuando llegue el niño nos encuentre efectivamente con los con los cauces libres para que pueda correr el agua y no podamos tener tantos danificados como lo que hemos tenido en situaciones similares anteriores. Por ello es que estamos destinando más de cuatro mil millones de soles y que este monto que no es pequeño pues surta efecto con el trabajo eficiente que todos los niveles de gobierno tengamos que hacer. estamos seguros de que contaremos con su apoyo hombro a hombro para hacerle frente a este fenómeno climatológico. Queridas hermanas y hermanos, mi mensaje es claro y preciso. Construyamos en un solo abrazo ese país que todos queremos, un país con oportunidades para todos y todas de todos los espacios desde el norte, el centro, el sur, la selva, la sierra, la costa. Todos tenemos que estar unidos y construir ese país de un solo corazón y un país ojalá y Dios quiera poderoso. Porque como siempre digo, unidos podemos todo, desunidos perdemos todos. Acompáñenme con un fuerte viva. Que vive el COE. Viva. Viva el sector público y privado unidos. Viva. Que vive el Perú. Viva. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.